Bueno, arrancamos entonces. Quiero estar seguro de que estén nuestros tres panelistas el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las cuatro y cuatro minutos arrancamos nuestro segundo webinar de la serie hacia un enfoque sostenible para el desarrollo de la Amazonia, respondiendo las necesidades locales y ambientales desde la planificación de los proyectos. Recordando que el objetivo de este webinario consiste en reconocer la importancia de recoger las necesidades reales de las comunidades al momento de elaborar y desarrollar proyectos de infraestructura sostenible. Nos acompañan en la tarde de hoy Ciro Salazar de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, cuya presentación será el de las necesidades locales como base para la planificación de una infraestructura para la vida. Posteriormente vendrá Paola Nacarato de la Wildlife Conservation Society, cuya presentación serán las consideraciones culturales en la planificación de proyectos de infraestructura en contextos multiculturales. Y cerrará Evelyn Calderón de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, cuya presentación será la importancia de las perspectivas locales en el estudio científico de los ríos amazónicos. Cada expositor contará con 10 minutos de presentación inicial. Finalizada esta ronda, cada uno contará con 5 minutos adicionales ya para una pregunta general que es básicamente la del segundo webinar, cierto, respondiendo a las necesidades locales y ambientales de la planificación de proyectos. Tendremos el horario de trabajo hasta las seis de la tarde, trataré de ser lo más riguroso posible con cada uno de los presentadores para la utilización adecuada del tiempo y arrancaremos entonces, en este caso, con Ciro Salazar de Dar, quien va a presentarnos las necesidades locales como la base para la planificación de una infraestructura para la vida. Quiero señalar aquí que Ciro Salazar es administrador de empresas de la Universidad del Pacífico, tiene experiencia en comercio internacional, logística del sector privado, actualmente integra el equipo de gobernanza y gestión ambiental de Dar y se enfoca en la evaluación económica de proyectos de infraestructura en la cuenca amazónica, las asociaciones público-privadas, brechas de infraestructura y las políticas de salvaguarda socioambientales del sistema financiero. Entonces, Ciro, te damos la bienvenida y adelante, por favor. Ok, ahí la estoy poniendo en la pantalla. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Ok, creo que ahora sí. Se ve la pantalla, ¿no? Está perfecto, Ciro. Adelante, ya se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, me considero las necesidades locales como base para una infraestructura para la vida. Y me parece primero pertinente brevemente hablar un poquito de infraestructura para la vida, dos términos que no suelen estar presentes en una misma oración. Infraestructura para la vida es una propuesta que hemos puesto a disposición del debate público desde Dar y consiste un poco en lo siguiente, o perdón, antes de ello me estaba olvidando. Esta presentación está en el marco del proyecto Promoviendo Infraestructura Sostenible en Loreto, para lo cual estamos haciendo un trabajo de la mano con organizaciones indígenas, Corpi y Orpium, dos organizaciones indígenas regionales de Loreto, y con el apoyo de la Fundación Moore. Ahora sí, infraestructura para la vida, o lo que intentamos, lo que hemos puesto como propuesta y a debate, de alguna manera tiene que ver con algunos principios que consideramos deberían guiar el desarrollo de proyectos de infraestructura en general. El primero de ellos tiene que ver con ser conscientes o entender que el bienestar de las personas no solamente está vinculado a la satisfacción de necesidades básicas, que es a lo que se prioriza en el desarrollo y en el sistema indóplido del país, sino también con la vida en comunidad, con la solidaridad, con la armonía con el ambiente, la integración al territorio y el goce de la libertad. Esto implica que si una iniciativa de inversión puede colisionar o puede afectar alguno de estos componentes del bienestar de las personas, necesitamos contar con herramientas para evaluar estas implicancias y decidir de qué manera hacemos el proyecto o si es que no conviene hacerlo. Otro de los principios que planteamos es el respeto a los derechos humanos y a la cultura de las poblaciones, es otro aspecto también fundamental, y la equidad como un valor que guíe la gestión pública. De la mano con esto, hemos planteado también que los criterios para implementar esta propuesta serían principalmente, entre otros, la gobernanza, el enfoque de intervención temprana, la incorporación de visiones locales y regionales de desarrollo, la estructura y conocimiento muy relacionado a la exterior, y la reducción de brechas de género. Quisiera hablar un poquito del enfoque de intervención temprana, que tiene que ver básicamente con conocer y actuar para prevenir impactos potenciales desde etapas tempranas en el ciclo de proyectos, es decir, desde la planificación. Por ejemplo, queremos dragar un río para facilitar la circulación en ese río, ok, pero ¿qué hacemos? Nos podemos preocupar de la pregunta, ¿conocemos o tenemos una metodología que nos permita analizar el comportamiento de los sedimentos y a partir de ello estimar los impactos potenciales de ese dragado que queremos hacer? Si la respuesta es no, eso nos debería cuestionar, si vamos a esperar hasta llegar a un estudio de impacto ambiental, en el cual ya tenemos un contrato con un privado, y en ese contrato ya tenemos algunas obligaciones para recién ahí hacer ese estudio, desarrollar esa metodología que nos permita estimar los impactos posibles de los dragados, probablemente sea más sensato hacer ese tipo de evaluaciones desde mucho antes, desde la etapa de formulación de proyectos, antes de determinar la viabilidad, para tener una idea general de cuál es la lógica, cuáles podrían ser los impactos potenciales de esa iniciativa. Eso podría ser un enfoque de intervención. Comunidades, gobierno regional, gobierno nacional, están todos de acuerdo en hacer un proyecto vial, correcto. Pero ¿qué pasa si identificamos que esa carretera colinda con áreas de actividad ilegal, como minería ilegal o narcotráfico? Y la carretera podría darles facilidades logísticas a estas actividades, podría incrementar la cadena de valor de estas actividades ilegales. Sabemos que estas posibles consecuencias no serían evaluadas en un estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué hacemos? Probablemente lo que haya que hacer es hacer una evaluación, cuáles son los derechos de los territorios que colindan con ese posible trazo, qué incentivos podemos desarrollar para desalentar la incursión o el crecimiento de actividades ilegales que podrían ser potenciadas por esta infraestructura, etcétera. Ese podría ser otro ejemplo, por ejemplo, de un enfoque de intervención temprana, para explicar un poquito ese concepto. Creemos que, bueno, en esta presentación, creemos que en realidad varios de estos aspectos de alguna manera ya están en el día a día, en el trabajo de estas organizaciones, pero nos parece relevante poder de alguna manera consensuar un marco general y que sea impulsado no solamente por una organización, sino por distintas organizaciones de sociedad civil, por organizaciones indígenas, que una propuesta de este tipo sea enriquecida y propuesta al gobierno para que este enfoque o este conjunto de principios y criterios guíen el desarrollo de proyectos. ¿Qué entendemos por necesidades locales? Que es de lo que estamos hablando ahora. No es tan fácil como pedir una aposta, que ciertamente eso es un criterio, eso es una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta. No es solamente la infraestructura física, o que quiere una aposta. Es también la calidad del servicio que espera la comunidad o la población. Entonces, uno puede decir, bueno, yo quiero una aposta, pero quiero que el personal que va a atender me atiende en mi idioma. Mi idioma puede expresar más claramente mis necesidades, lo que tengo, me siento más confianza, etc. Entonces, ahí vemos otro aspecto importante de las necesidades. Pero también tiene que ver con la adecuación del proyecto a la infraestructura al entorno. Entonces, alguien puede decir, ok, nosotros queremos un camino o una carretera, pero no queremos que pase por determinadas zonas. Porque por estas zonas nosotros cazamos o recolectamos o tenemos territorios que son importantes o sagrados para nosotros, que son parte de nuestra historia como comunidad, como pueblo. Entonces, no queremos que la infraestructura pase por ahí. Entonces, ese, por ejemplo, es un criterio, estoy dando un ejemplo suelto, de adecuación al entorno o a la realidad de la comunidad. ¿Alguien puede decir, en cuanto a visiones de desarrollo o el buen vivir? Bueno, nosotros queremos poder ser una industria de turismo, un turismo especializado para turistas que les gusta la naturaleza, vivir o tomar contacto con comunidades, aprender nuestra cultura, etc. Y a lo mejor para mi iniciativa o para mi perspectiva de desarrollo no me interesa mucho la carretera, más bien que se mejore el servicio de transportes en los ríos, por donde transitamos. Entonces, es un poco eso. Todo este conjunto de aspectos creemos que constituyen necesidades locales y no solamente infraestructura física. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? ¿Por qué es importante tomar en cuenta las necesidades locales? Creemos que, entre otros, hay, como por ejemplo, el hecho de facilitar la adecuación de estas iniciativas de inversión a la realidad local, como yo lo leí hace un momento, el contribuir a crear un espacio de diálogo y construcción conjunta. El hecho de conocer las necesidades locales implica preguntar, implica interactuar con las poblaciones, saber su realidad, y ahí estamos empezando un espacio de diálogo que finalmente puede contribuir a legitimar la iniciativa de inversión, si es que se concreta y si es que recoge las expectativas de la población. Permite identificar también beneficios y riesgos potenciales que no hayan sido advertidos en una etapa temprana. Permite entender mejor las visiones de desarrollo y el tipo de integración que tienen las poblaciones con el entorno. Puede generar insumos incluso para el diseño de los indicadores con los que se va a evaluar la infraestructura. Ese es un aspecto importantísimo. Y puede contribuir a identificar alternativas de solución. Ok, hay una idea que ha surgido por parte del gobierno local o regional, de una vía, un camino, una carretera, pero yo estoy de acuerdo, necesito conectividad, pero yo quiero más bien fortalecer el sistema de transporte fluvial. Y no necesariamente mi expectativa pasa por una infraestructura vial. Entonces, este es otro ejemplo de alternativa de solución que puede ser recogida en la identificación de necesidades locales. Nosotros como DAR, y en el marco del proyecto que mencionaba hace un momento, hicimos una información en 22 comunidades nativas y un centro poblado, en la zona de influencia de un proyecto vial que se llama Iquitos-Aremiriza, que como aparece en el gráfico, conecta los puntos 1, 2, 3 y 4. El punto 1 es un centro poblado, Huambe, que está al sur de Iquitos. Sube hasta cerca de la frontera con Ecuador, hasta 12 de octubre, baja un poquito al punto 3 que aparece en el mapa, que es Andoas, y termina en Saramiriza. Visitamos a comunidades de los pueblos Quichua y Chapra y aplicamos siete herramientas, ya sea grupales o individuales, entrevistas personales o encuestas. Te quedan dos minutos, Ciro. ¿Perdón? Te quedan dos minutos. Ok. Y en las cuales intentamos aplicar algunos enfoques transversales, como enfoque de género, intercultural, un enfoque de cuenca, desarrollo local y de impactos acumulativos y sinérgicos. Para poder conocer más al detalle la realidad y para a partir de estas metodologías poder, y con el resultado de esa intervención, poder finalmente contar con una metodología que no necesariamente es la que hemos aplicado en el campo, que pueda ser útil y que pueda ser incluso generalizada para otras zonas de la selva, para recoger necesidades locales al momento de evaluar proyectos de inversión. Voy a saltarme un poquito esto. Entre los hallazgos de este levantamiento de información, por ejemplo, en lo que tiene que ver con perspectivas a futuro, fue clarísimo que cuando se le preguntaba a las personas cuáles son los aspectos claves o qué desean para su comunidad, de aquí a diez años, casi todas las respuestas apuntaban a servicios básicos fundamentales. Agua, electricidad, educación, salud, comunicación. Eso fue clarísimo. Por otro lado, en el caso de salud, encontramos que había cuestionamientos o se exigía mejores condiciones en infraestructura, ya sea en tamaño o calidad de edificación, equipos, la falta de medicinas, ausencia de personal, calidad de atención. Y como parte de esto, de hecho, recogimos que, por ejemplo, en la Cuenca del Tigre, el 93% de las personas que encuestamos les consideraba importante que la prestación de salud pueda ser en su idioma. Y en el caso de la Cuenca del Morona, en las poblaciones que visitamos en la Cuenca del Morona, solo un 32%. Igual importante, pero menos porcentaje. Lo cual, por ejemplo, querría decir que, por parte del Estado, esto debería estar plenamente identificado y saber que en la prestación de servicios de salud es clave e importante para las comunidades la atención en su idioma, al menos en la Cuenca del Tigre, por ejemplo. Identificamos también que muchos otros servicios vinculados a créditos para actividad agrícola, para el manejo de suelos, etc. Casi ninguna población, ninguna vivienda recibió este tipo de servicios. La foto que aparece al lado derecho es una piladora de arroz que encontramos en una comunidad que está en perfecto estado, prácticamente no tenía ni polvo, que alguien la había dejado por ahí en algún momento para que sea utilizada, pero no capacitaron adecuadamente a la gente o no se dieron cuenta que no era tan útil para el tipo de actividad que ellos tenían. Y hay varios de estos tipos de pequeños proyectos e iniciativas que están ahí sin uso. Y para terminar, encontramos algunas cosas en Casa y Pesca que básicamente lo que nos dicen es que cada vez se necesita hacer más esfuerzo, recorrer más distancia para cazar o nos decían también en términos generales que un porcentaje importante de las personas considera o siente que está consumiendo menos. Y ya, pues voy avanzando en eso. O sea, ayer te dije que para lanzar la de Facebook me falta la de cortada y estaba pensando en una frase slash o slogan. Entonces, este... Ahí estoy. No sé, ¿no se te ocurre nada? Ya. Ya. Ya, ya, ya. Y el correo. Ya. Y antes os voy a hacer eso ahorita, pues. Ya. ¿Qué más? ¿Qué un alma fea? Puede ser emocional. Hola. ¿Qué pasó? Que iba a irse hoy. Sí, no. Ya, y ahí se va a quedar hasta mañana, 6 de la mañana. Ah, ok. Se perdió la conexión. Hola. Ok. Ok, Paola. Pero pareciera que solamente me oyen a mí. ¿Qué pasaría con Ciro? Oh. Sí, sí. Sí, sí, ahora ya. Ok, será que esperamos a que Ciro se reconecte. Estaba ya cerrando. O bien, o damos el paso. Bueno, vamos a pasar con Paola, ¿sí? Y vamos a recordar un poco en dónde estamos. Mientras Ciro se reconecta. Recordemos para todos que la pregunta general que tenemos el día de hoy es cómo la incorporación de información técnica y de necesidades locales contribuye con la planificación de proyectos sostenibles. ¿Cuáles son los retos y desafíos para incorporar esta información en la planificación? Y aquí vimos cómo, en esa presentación que nos estaba haciendo Ciro, claramente hay elementos de la información, no solamente de los saberes, sino de la caracterización local que claramente van a incidir en los temas de sostenibilidad, de la infraestructura, de la eficiencia de la inversión, ¿cierto? Y muy probablemente de evitar pasivos ambientales y sociales indeseables. Entonces, continuemos ahora manteniendo ese foco en esa pregunta con la presentación de Paola Nacarato, ¿cierto? Quien va a contarnos su presentación que se llama Consideraciones culturales en la planificación de proyectos de infraestructura en contextos multiculturales. Recordarles que Paola es doctora en Letras en la Universidad de La Sapienza, en Italia, con más de 30 años de experiencia en el Perú, en el sector público y privado, en temas como salud, género, poblaciones migrantes e infraestructura. Recordemos que ella ha sido directora general en Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes, directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas en el Ministerio de Cultura. Ha liderado equipos en las direcciones de lenguas originarias, consulta previa, pueblos en aislamiento y contacto inicial. Actualmente, forma parte del equipo de WCS como directora de la iniciativa Aguas Amazónicas, la cual busca abordar los impactos de proyectos de infraestructura en la Amazonia peruana y lograr una mejor gestión pesquera y la conservación de humedades. Con esta presentación, quiero entonces, Paola, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Arrancas, son las 4 y 25, te voy a dar 10 minutos. Trato de avisarte faltando un minuto para que continuemos con la dinámica que traíamos. Muchas gracias, Paola, y adelante. Buenas tardes con todos, con todas. Bueno, sí, es un gusto estar aquí. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Sí, vamos a hablar, efectivamente, de algunas consideraciones culturales que son fruto, obviamente, de la experiencia actual, ¿no es cierto?, en relación con la plenificación de proyectos de infraestructura. Bueno, vamos a hablar, ¿no es cierto?, en el Perú existe una manera, ¿no es cierto?, de planificar el territorio y planificar especialmente los proyectos, ¿no?, y esa es una relación que se tiene que dar entre los tomadores de decisiones y la población local. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, debería ser, está pensado por lo menos, para procesos de ida y vuelta, ¿no?, o sea, donde realmente haya incluso un proceso de alguna toma de decisiones compartidas, ¿no?, pero lo que vemos en la realidad, que todo esto es, en realidad, la cosa funciona más en una sola vía. O sea, son los tomadores de decisiones quienes proponen, finalmente, la mayoría de las veces, los proyectos, ¿no?, la siguiente. Una herramienta, la siguiente, por favor. Por favor, mantener sus micrófonos en off, y por favor, quienes nos están apoyando en la presentación. La siguiente. Siguiente diapositiva, por favor, de Paola. Creo que ocurrió algo, ya, a ver, voy a compartirla. ¿Cómo vas a hacer el encomiendo igual? Bueno, parece que hoy día la tecnología nos ha abandonado, literalmente. Bueno, retomamos. Bueno, entonces, estos procesos de planificación, y hay procesos específicos que son de planificación a nivel regional, ¿no es cierto?, y son procesos que dan, generalmente, a luz unos planes de desarrollo regional concertados. Bueno, en este, digamos, en este proceso, perdón, un segundo, ¿sí?, tenemos un problemito. A ver, si me pasan el… No, la verdad que no sé muy bien qué puede estar ocurriendo, pero si me pasan la… Madri, no sé qué pasa, yo estoy proyectando la presentación, y la estoy viendo en mi computadora, algo han hecho los moderadores, que no se puede ver. Si pueden revisar, por favor, si podemos acceder a compartir pantalla, cualquiera de nosotros. ¿Podrían ver, por favor, porque, Rodrigo, creo que sí necesitamos… Sí, allí estamos, allí estamos viendo la pantalla compartida, en este momento la estamos viendo. Sí, correcto, en este momento la estamos viendo, adelante. Ya, perfecto, perfecto. No te preocupes, ya estamos ahí, ok. Ya, ok, gracias. Entonces, avanzamos, una más, por favor, ok. Nos hemos quedado en el plan de desarrollo concertado regionales, que son procesos que están diseñados para que sean… Es horrible, pero decirlo, pero que sean de abajo hacia arriba. Del nivel distrital, provincial y, finalmente, regional. En ese proceso se supone, o se prevé, por las normas que tenemos, que debe haber propuestas, y estas propuestas tienen que acordarse entre los diferentes actores regionales, provinciales o distritales. ¿No es cierto?, justamente para que se pueda contar con un plan de desarrollo concertado, como bien dice la palabra, y que estos planes de desarrollo sirvan como guía, ¿no es cierto?, para las inversiones que se hagan en el contexto regional. La siguiente. Para lo que son las poblaciones indígenas en el país, que son aproximadamente 50 diferentes pueblos indígenas, ellos tienen, y esta es una realidad en casi todos los países de América Latina, tienen otra herramienta, ¿no es cierto?, como instrumento de gestión propio y de planificación estratégica, que es de tipo colectiva, ¿no es cierto?, o sea, se hacen a nivel de comunidades y a veces también intercomunidades. Y ahí ellos plasman, ¿no es cierto?, a la población indígena, plasman su propia visión de desarrollo, cuáles son sus objetivos prioritarios para poder llegar, ¿no es cierto?, a ese desarrollo, al buen vivir, ¿no es cierto?, y obviamente sí deberían servir para un apoyo en el momento de toma de decisiones en diferentes niveles. Pero los planes de vida no están claros si entran o no, ¿no es cierto?, en nuestros esquemas institucionales, digamos, del Estado, así como estamos organizados, porque, claro, ha habido una resolución del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que declaró inconstitucional considerar los planes de vida como herramientas estratégicas sobre la base de una resolución del gobierno regional de Loreto, que sí estaba admitiendo, ¿no es cierto?, los planes de vida como herramientas de planificación. La siguiente. Entonces, hasta aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que hay un intento en el país, ¿no es cierto?, de hacer las cosas bien, evidentemente, pero hay dificultades y problemas, ¿no? En la planificación nacional de infraestructura, tenemos que comentar que tenemos un primer plan nacional de infraestructura para la competitividad, que recién es del 2019, o sea, del año pasado, ¿no es cierto?, y, digamos, ahí obviamente nos preguntamos si las poblaciones locales han tenido alguna voz en ese espacio, ¿no es cierto?, sabemos que formalmente no, entonces, bueno, la conclusión aquí es que la planificación nacional debe prever mecanismos y espacios que llegarán seguramente a una negociación política entre las diferentes partes, los diferentes sectores, ¿no es cierto?, para que esta planificación nacional tenga una legitimidad, ¿no es cierto?, y para que sea implementada, porque lo que generalmente ocurre es que todas estas herramientas de planificación se dejan finalmente de lado, ¿no es cierto?, frente a demandas específicas de algún grupo o en algunos casos también de alguna población específica, ¿no? Entonces, como si lo hacemos para hacer bien la tarea que nos corresponde hacer, pero después lo dejamos de lado y no lo utilizamos realmente como una herramienta para la gestión, digamos, de todos los temas relacionados con el territorio, ¿no? La siguiente. De otro lado, el país es signatario del Convenio 169, ¿no es cierto?, y el Convenio 169 de la OIT nos dice con toda claridad que la población indígena tiene un derecho pleno, ¿no es cierto?, de decidir sobre sus propias prioridades, ¿no es cierto?, en lo que es el proceso de desarrollo y que deben participar, ¿no es cierto?, en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional que pueda afectarlo directamente, ¿no? Y entonces tenemos aquí, tenemos un mandato, ¿no?, donde nos dice, oye, la población indígena tiene que entrar en estos procesos, ¿no es cierto?, de definiciones de desarrollo a nivel local y nacional, pero esto realmente no se está dando, no se está logrando. Pasamos a la siguiente. Y aquí es interesante porque el BID acaba de publicar un texto, ¿no es cierto?, en el cual hay una cápita que está especialmente dedicado a la dimensión social, que aquí la estamos llamando la dimensión social olvidada, porque realmente lo que han hecho desde el BID, ¿no es cierto?, ha sido hacer todo un proceso de investigación, de revisión, etc., y en una muestra de 200 proyectos de inversión de América Latina, América Latina y Caribe, esto es lo que han encontrado, ¿no es cierto?, han dejado de lado o han subestimado la dimensión social durante todo el proceso del ciclo del proyecto, desde la idea hasta la implementación misma, en algunos casos, ¿no es cierto?, y de estos 200 proyectos analizados, mire cómo usó la cifra, 36 han sido cancelados por conflictos sociales, tenemos ejemplos también aquí en el país, aunque no se hayan cancelado, pero no avanzan en algunos proyectos, 116 tuvieron sobrecostos, y otra cantidad importante, 162, han sufrido retrasos importantes en su proceso de implementación, en realidad en el cumplimiento del ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, es una realidad que, en fin, digamos, que nos dice, digamos, que se demuestra claramente aquí en esta investigación, ¿no es cierto?, y entonces tenemos que comenzar a tener un poco más de sensibilidad y de capacidades justamente para intervenir en esta dimensión social, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿A qué nos referimos? A ver, cuando hablamos de las cuestiones sociales, hablamos, obviamente, de temas, digamos, nos referimos a temas de servicios, a todas estas cuestiones que estaba hablando Ciro, ¿no es cierto?, la existencia o no del servicio de salud, la calidad de los servicios de salud, de agua, de desagüe, etcétera, etcétera. Pero también nos estamos refiriendo a lo que es la cultura, ¿no es cierto?, de la población indígena y cómo es su visión del mundo, ¿no es cierto?, y en relación con algunos proyectos, ¿no? Y vamos a ver un poco, bueno, esta es la que está en el fondo, es un dibujo, son diseños Kukama, ¿no es cierto?, y queremos centrar solamente una pincelada muy chiquitita sobre el tema del caso, digamos, de la hidrogía amazónica, porque es un proyecto, la siguiente, por favor, porque es un proyecto en el cual justamente podemos ver cuáles son los resultados hasta ahora, ¿no es cierto?, de no haber hecho un buen trabajo desde el comienzo, ¿no es cierto?, para que la población no solamente conozca, sino que discuta el proyecto, ¿no es cierto?, con los tomadores de decisiones, más allá del proceso de consulta previa, ¿no? Un minuto, Paola. Este es lo que ocurre, estas ya son las últimas láminas, ¿no es cierto?, nosotros hicimos un trabajo, en realidad, con muchos actores más, especialmente quiero mencionar a Radio Camara, y en este trabajo hemos mapeado, ¿no es cierto?, el río Marañón para ver los elementos culturales que están presentes en este río, ¿no es cierto?, según la cultura Kukama, según los habitantes de esta zona del objeto. Y ese es el río, hablamos entonces del río Marañón, donde hay este conjunto de elementos que se ven ahí, ¿no es cierto?, todas estas figuritas son elementos culturales, ¿no es cierto?, tenemos bullunas, tenemos pozas, tenemos barcos fantasmas, tenemos varias pozas, desaparecidos, etc., ciudades debajo del agua. Esos son cuestiones de orden cultural, o sea, son elementos que constituyen, ¿no es cierto?, la forma, la manera de ver el mundo y cómo usan los recursos, ¿no es cierto?, esta población local, ¿no es cierto?, que es en este caso local. Entonces, si aquí miramos, comparamos esta figura cultural, digamos, del río Marañón, con todos estos elementos que están mapeados, y miramos la hidrovía amazónica, podemos ver claramente esto que está aquí en esta elipse, aquí es el río Marañón, ¿no es cierto?, o sea, el río Marañón está incluido en la hidrovía amazónica, ¿no es cierto?, y prevé una de las actividades más impactantes, probablemente que prevé, es el dragado de algunas zonas de río. No vamos a entrar a discutir esto, solamente a mirar, ¿no es cierto?, cómo este proyecto se sobrepone, ¿no es cierto?, se sobrepone a un conjunto de elementos culturales que son importantes para la población local, ¿no es cierto?, y yo me atrevo a decir que son importantes para la Amazonía y para el mundo, como antropóloga, y también se sobrepone con todas estas bolitas celestes, ¿no es cierto?, que vemos a lo largo de todos los ríos, incluidos en la hidrovía amazónica, ¿no es cierto?, donde podemos ver, todas estas de aquí son zonas, son zonas de pesca, ¿no es cierto?, son zonas donde las personas, los habitantes locales, tienen costumbre de pescar, ¿no es cierto?, y la pesca es una de las actividades fundamentales de todas estas regiones amazónicas. Entonces, esto es solamente para mirar cómo un proyecto que ha avanzado tanto, ¿no es cierto?, puede estar tan sobrepuesto sobre elementos tan importantes, culturales, pero también de sobrevivencia específica, indirecta y fuente de vida, que es el tema de la pesca, ¿no es cierto?, entonces nuestra conclusión aquí es que, en realidad, necesitamos proyectos de infraestructura que sean planificados de una manera absolutamente desde el comienzo, ¿no es cierto?, tienen que ser planificados con los sectores sociales, los sectores locales, ¿no es cierto?, y se tienen que integrar las diferentes visiones de desarrollo y las necesidades de quienes viven en estos espacios, ¿no es cierto?, y además, obviamente, tenemos la obligación, digamos, de apuntar a tener proyectos que tengan la menor cantidad posible de impactos ambientales y que impulsen un desarrollo social y económico sostenible desde lo local hacia lo regional y posiblemente hasta, digamos, toda la región amazónica. Y esto es un poco nuestro mensaje, digamos, nuestras preocupaciones, ¿no?, que queríamos compartir en ese espacio. Gracias. Hola, muchísimas gracias a ti. Vale la pena retomar dos cosas después de ver tu presentación y que seguramente las más de 150 personas que nos están viendo en este momento van a también a lanzar las suyas. Y es, efectivamente, ahí acabas de mostrar unos datos que son supremamente contundentes, ¿cierto?, si no es un asunto simplemente de una consideración conceptual, hay también una consideración de planificación económica, ¿cierto?, de unas decisiones políticas de frente a la efectividad, cuando más del 15% de proyectos se cancelan por este tipo de conflictividades en términos de participación social y de consideraciones ambientales, en donde más de un 50% pueden tener retrasos, ¿cierto?, y más de 160, lo cual quiere decir que un 80% de los proyectos vienen jalando pasivos ambientales y sociales por generar una mala aproximación en términos de la participación y de la información ambiental. Si eso lo sumamos a la presentación que nos hacía Ciro en términos de que adicionalmente por una decisión de no tomar los procesos de participación y de evaluación desde la fase más temprana, es decir, antes de la perfectibilidad, ¿cierto?, se están arrastrando este tipo de conflictividades, me parece que esto nos está conduciendo claramente a una necesidad de cambio y como tú lo señalabas, hay un marco político y un marco legal que nos lo permitiría. Doy entonces paso a nuestra última presentadora en la tarde de hoy antes de empezar ya el ciclo de preguntas específicas que es Evelyn Calderón quien nos va a hablar de la importancia de las perspectivas locales en el estudio científico en los ríos amazónicos. Quiero contarles que Evelyn es comunicadora para el desarrollo de la... Ay, perdón. Ella es comunicadora para el desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en comunicación del Centro de Investigación y Tecnología de Agua en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, es miembro del colectivo de investigación Acción Maizal, su campo de investigación está enfocado en dinámicas territoriales y cuerpos de agua en la Amazonia. De manera entonces, Evelyn, que bienvenida y por favor, adelante, arrancando a las 4.42. Hola, muchas gracias. Creo que se me escuchan bien, ¿no? Sí, se te escucha perfectamente y se está viendo ya la pantalla compartida. Adelante, Evelyn. Genial, gracias. Sí, como mencionó Rodrigo, soy parte del Centro de Investigación y Tecnología del Agua y venía a compartir también algunas reflexiones y parte de las iniciativas que estamos trabajando. A ver, no sé si pasó no pasa mi slide, no sé si lo pueden ver. A ver, mejor voy a dejar de... No pasa, ya. A ver, ¿pueden ver qué pasa? Sí, ya lo sé. Pues, también en base de los trabajos que hemos hecho específicamente en ríos amazónicos hemos visto de que de que la realidad también en la Amazonía aún como país seguimos arrastrando ciertos imaginarios que desde la Amazonía, ¿no? En el cual no se considera como bien mencionaba Paola y tampoco Ciro, no se considera lo necesario las necesidades y la realidad de las poblaciones locales y por otro lado también se tiene como una visión bastante de la Amazonía como una despensa con recursos ilimitados que hoy en día también vemos que en realidad no es asesino. Las principales manifestaciones frente a que existe realmente una población que tiene demandas, necesidades, exigencias propias de su territorio son diferentes acontecimientos muy importantes que han marcado la historia de nuestro país, ¿no? como el aguazo entre diferentes manifestaciones donde las poblaciones han visibilizado sus propios modelos de desarrollo y sus demandas acordes con su propia pertinencia geográfica y cultural. Y por otro lado también tenemos diferente evidencia también desde la ciencia donde vemos el estado de la depravación de la Amazonía y como esto también a lo largo de los años va afectándose, por ejemplo en este caso en Madre de Dios el río Pukiri la afectación en deforestación y también en cambios de los ríos y tenemos cifras como alarmantes del 4% en la pérdida de bosques y por otro lado también los derrames de petróleo que no son una novedad sino que también desde hace muchísimos años siguen también ocurriendo, ¿no? En los últimos años han habido más de 190 y es una realidad. Entonces vemos que tenemos como un modelo insostenible en términos de la gestión del territorio de la Amazonía y por otro lado también existen una serie de proyectos de infraestructura que están en planificación o en posible ejecución que tienen una injerencia directa en ríos amazónicos, ¿no? Entonces en base a ese contexto también valdría preguntarnos por qué es importante hablar de los ríos amazónicos considerando el contexto de la Amazonía que muchas veces se ha primado más el enfoque de la conservación de bosques más no el tema de los ríos, ¿no? Entonces en base a eso podemos ver también de que hay una gran ausencia de estudios para el conocimiento de los ríos amazónicos que también como bien mencionaban anteriormente Rodrigo mismo que no tenemos la suficiente información también para plantear proyectos de acuerdo al territorio. Frente a esto desde el Centro de Investigación y Tecnología del Lago hemos desarrollado una serie de metodologías y estudios específicos en ríos amazónicos que antes no se hacían y recién estamos desarrollando desde hace unos años y tenemos como un mensaje muy importante que es la necesidad de elaborar una línea de base para conocer el estado actual de nuestros ríos que la realidad es que son muy dinámicos son bastante complejos y el abordaje que se ha tenido desde los proyectos no ha tenido esta visión integral y compleja de los ríos considerando también la importante conectividad que tienen desde los Andes hasta la Amazonía y también sus relaciones de bosque y ríos. Esto también ha sido muy importante no solo trabajando desde el área de la ciencia o desde la investigación en sí sino también articulando con diferentes organizaciones e instituciones para poder intercambiar y dialogar sobre esta información y que esta información además contribuya a una buena gestión del territorio en sí. En base a esto planteamos esta iniciativa que se llama Historias del Río de que justamente busca conocer estas diferentes miradas que no solo parten desde una mirada científica sino también que es la realidad de los ríos amazónicos en donde se involucran diferentes personas que tienen también perspectivas diversas opiniones diferentes y por ende también un valor de los ríos o un conocimiento especial de los ríos que no muchas veces tampoco son considerados dentro de los planes de desarrollo. entonces hemos elaborado esta herramienta que de hecho es una herramienta libre que está actualmente online se llama historiasdelrio.com así pueden encontrarla en internet y es un mapa donde hemos recopilado más de 114 historias de diferentes actores como pueden ver ahí en el gráfico hay actores desde autoridades regionales también científicos de la Amazonía y también del Perú pueblos indígenas líderes y también súper importante involucrar las miradas y las perspectivas de niños y adolescentes que viven en poblaciones o en espacios ribereños donde también justo con esta idea de que si realmente son sostenibles los modelos que tenemos es también importante considerar las preocupaciones y las miradas de las pequeñas generaciones y tenemos también este balance dentro de las de la recopilación que tenemos que refleja un gran diagnóstico también respecto a las visiones que se tiene del río desde las poblaciones locales entonces en este gran número de historias que son también contados a través de relatos o testimonios que son accesibles también para toda la ciudadanía y para que pueda comprender estas diversas miradas hemos también identificado y cruzado información entre diversas personas hablando del mismo tema y donde se complementan aquellas miradas y demandas o realidad que también están viviendo por ejemplo en este caso que es respecto a la pesca y la soberanía alimentaria Soyle que es una lideresa indígena habla que hoy en día ya no ve la misma cantidad de peces que antes desde su misma práctica y por otro lado Denis del Castillo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía de la Amazonía peruana también habla de que desde su misma investigación él ha podido ver de que existe una depredación de los ríos que hoy en día se manifiesta en un menor número de peces por otro lado también como bien mencionaba Paula también hay unos sentidos culturales muy importantes respecto a los ríos amazónicos desde los pueblos indígenas en donde los ríos cumplen un rol fundamental para la configuración de su vida en ese sentido los los entramados espirituales y culturales no sólo están desde un ámbito específico sino también implican su estilo de vida entonces acá también podemos ver como un cruce entre un profesor Kukama de Nauta y también dos investigadores que son muy relevantes dentro del trabajo que han hecho en la Amazonía donde también tratan de evidenciar esta importancia cultural de los ríos amazónicos por otro lado también están las mismas vivencias que tienen las personas y en este caso los niños y adolescentes en los ríos y por ejemplo está el caso de Bruno donde él habla de que fue a pescar con su padre y donde también se mezclan estas prácticas que van más desde la conservación como al decir que él escogió solamente los peces más grandes y los pequeños los devolvía al río que son prácticas también que los mismos pueblos indígenas han ejercido históricamente para vivir más armónicamente con respecto a sus recursos pero también hay otras narrativas que se cruzan más con preocupaciones respecto a las realidades tanto de contaminación como de depredación donde por ejemplo Helen que es una estudiante de secundaria habla sobre que ve un hermoso paisaje pero a la vez se preocupa y se lamenta de que ya no va a poder ver y que ya no puede ver muchos bufeos porque se están extinguiendo esas son narrativas cotidianas que también la gente hoy en día las atraviesa por el tema de lo que está ocurriendo con los ríos y por otro lado también hay una necesidad del conocimiento del territorio para una buena gestión que bien la expresa también Carmen Rosa igual del IAP y también Reinaldo que es de la Autoridad Regional Ambiental del Gorel donde ambos hablan sobre la importancia de tener información para poder realmente manejar de una manera óptima y hacer los recursos y hacer los ríos amazónicos para realmente generar un desarrollo sostenible Un minuto Evelyn porfa Ya para finalizar en base a esto lo que vemos es que es muy importante el considerar la información el conocer bien el territorio desde sus múltiples miradas y los múltiples actores que se involucran y que habitan en esos espacios y por otro lado también el incorporar esta información hacia herramientas de gestión y como bien mencionaban también los anteriores ponentes consideran las mismas estructuras para la planificación de proyectos en donde esta información sea más bien la base para plantear proyectos con más pertinencia ambiental y social y también por otro lado el considerar esta herramienta que hemos desarrollado que es la de historias del río también como una herramienta necesaria para poder conocer el territorio y también poder conocer la gente y sus perspectivas sus demandas el valor que tiene para ellos el territorio desde esta herramienta que es una herramienta libre y que también todos pueden tener acceso y bueno este es el equipo de investigación que tenemos en ríos amazónicos que es bastante grande y que también últimamente estamos desarrollando bastante mucho más pensando en la gestión de los ríos de una manera más sostenible y eso es todo muchas gracias muchísimas gracias Evelyn muy bien por tu presentación vemos entonces ya con este panorama las tres primeras presentaciones como tenemos un panorama general al respecto de herramientas metodológicas herramientas conceptuales informes y estudios que nos señalan efectivamente las repercusiones de lo que puede suceder por la falta de esta incorporación vemos también la posibilidad de que en ese marco normativa haya decisiones políticas que nos acerquen un poco más a una no solamente una planificación temprana sino a una participación efectiva ¿cierto? entendiendo como participación efectiva todas estas dimensiones que hemos visto acá entonces vamos a entrar un poco a precisar con cada uno de nuestros panelistas tres preguntas que tenemos aquí con las cuales quiero empezar quiero confirmar que nuestro colega Ciro Salazar está ya con nosotros aquí disponible si Rodrigo correcto perfecto entonces quería para ti la siguiente pregunta en los siguientes cinco minutos desde la edad y desde tu experiencia ¿cuáles crees tú que son las principales ventajas de un adecuado diagnóstico frente a las necesidades locales en planificación de proyectos y de su formulación y de alguna manera también ¿cómo pudiéramos considerar que se puede aplicar un enfoque de intervención temprana para identificar e incorporar necesidades locales en las fases de planificación y formulación de proyectos? Adelante correcto bueno primero pido disculpas a todos o dobles disculpas porque no solamente se interrumpió mi exposición anterior sino que no me di cuenta que había algunas diapositivas que no las estaban viendo en todo caso lo que estaba tratando de decir al final antes de retomar es que de todo el recojo de información que logramos hacer nosotros entre fines del año pasado e inicios de este año en las cuencas de Tigre y el Morona encontramos que las poblaciones en las cuencas en estas cuencas su mayor expectativa futuro de desarrollo está vinculada a necesidades básicas fundamentales como agua salud educación y comunicaciones pero también encontramos cada vez mayor dificultad en actividades como caza se tienen que trasladar más o incluso en la pesca porque ellos sienten que están consumiendo menos peces que hace cinco años por ejemplo entonces esto lo que demuestra es que las herramientas de levantamiento de información tienen que ser un poco más detalladas y no solamente relacionadas a infraestructura física para así conocer qué es lo que está pasando y cómo las intervenciones públicas pueden contribuir a solucionar la vida a las personas sin trastocar la forma como se relacionan con el territorio entrando a la pregunta creo que sería bueno resaltar la parte que mencionaba de por qué es importante las necesidades locales básicamente permite construir mejores proyectos y adecuados para la población pero también permite identificar aspectos que no necesariamente son advertidos desde etapas tempranas de la planificación entonces no solamente permiten diseñar mejor el proyecto darle legitimidad sino identificar incluso potenciales costos no advertidos ahora hay posibilidades de incorporar en el diseño de proyectos voy a pasar a otra diapositiva qué posibilidades tenemos de concretar o materializar esto este es el flujo no sé si se ve la diapositiva Rodrigo que son cuatro bloques sí correcto se ve perfectamente adelante perfecto este es el flujo el ciclo de inversión estándar según el ministerio de economía y nosotros hemos identificado dos momentos que nos parecen claves para incorporar las necesidades locales en la etapa de formulación de proyectos cuando se hacen los estudios de perfil para dar viabilidad o para sustentar la viabilidad de proyectos pero también incluso en la programación multianual de inversiones que es digamos la etapa de planeamiento cuando se identifican brechas o necesidades de infraestructura y en base a estas necesidades se formulan ideas de proyectos entonces ahora pero cómo o perdón junto con esto también obviamente los planes de desarrollo local y regional concertados que son espacios donde deberían contar con una amplia participación de población y autoridades locales y con capacidad de incidir en las estrategias de desarrollo a nivel local y regional el sistema actual de inversión pública contiene si bien no de una manera quizás ideal permite esto es decir plantea que en el diagnóstico situacional se incluyen los enfoques de género interculturalidad estilos de vida costumbres patrones culturales condiciones especiales como discapacidad situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático situaciones de contaminación ambiental entre otros si bien esto que acabo de leer es parte de una directiva del sistema de inversión pública para los estudios de preinversión es un poco general pero por lo menos es una puerta que permite evaluar y contemplar las necesidades locales para el diseño de proyectos el problema es que esto no va de la mano con lineamientos o criterios mínimos para hacerlo el estado peruano en los últimos años ha modificado muchas veces por ejemplo la normativa que tiene que ver con asociaciones públicos privadas para favorecer la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos lo cual en principio no está mal ha sofisticado esas herramientas pero no no ha hecho mucho generar directivas que tengan que ver con criterios de sostenibilidad con conocer mejor las necesidades locales y la realidad local parte del trabajo que hemos hecho en levantar información nos va a ayudar al menos nosotros como dar para generar aportes precisamente para contar con estos lineamientos y criterios mínimos por otro lado y también para resaltar la importancia de las necesidades locales y de la relación de las comunidades con el entorno esto es un ejemplo no sé si se ve en el mapa lo que tenemos aquí es zonas en el mapa del lado izquierdo identificado esto es un estudio que se publicó en la Academia Nacional de Ciencias norteamericana zonas con mayor incidencia de rabia a causa de picadura mordida de murciélagos y estas zonas las hemos comparado con un mapa de áreas prioritarias de restauración del surf es un mapa del 2018 y hay varias zonas que coinciden donde están habiendo prevalencia de casos de rabia con zonas previamente deforestadas pero hay una tercera coincidencia varias de estas zonas que aporta el surf resultan coincidir con zonas donde han habido proyectos viales o monocultivos correcto Rodrigo entonces ahí vemos una razón de importancia y una alerta tremenda muy poderosa que nos va a entender la importancia de diseñar bien proyectos y parte de ese adecuado diseño tiene que ver con conocer la realidad del entorno y cómo las poblaciones se vinculan a los territorios qué hacer para aterrizar esto por ejemplo las evaluaciones ambientales estratégicas son un primer proceso que nos puede alertar en temas sociales o ambientales qué es lo que está pasando en el territorio otro aspecto es que se debe adecuar el sistema de inversión pública para que la sociedad civil y organizaciones indígenas generen aportes en la identificación de brechas de infraestructura y en su diseño que es una etapa que más de gabinete que suele ser hecha por los sectores se debe ampliar el modelo de atención intercultural e integral de salud que es un modelo interesante que planteó el MINSA para las zonas afectadas por la contaminación petrolera pero que tiene un punto muy relevante y es que el MINSA plantea que los planes de vida de las comunidades informen o sea insumos para los planes de desarrollo local y regional tomando en cuenta la sabiduría que hizo Paola hace unos momentos de esta resolución de esta sentencia del tribunal pero en cuanto a la práctica los enfoques interculturales y de géneros que ya están en la normativa del sistema de inversión pública eso estamos por ejemplo para proyectos viales en la Amazonía que conlinden con actividades ilegales que lamentablemente no son pocos hay que diseñar una estrategia de intervención especial si es que todos estamos de acuerdo con el proyecto ok pero qué hacemos para que este proyecto no termine potenciando estas actividades qué alternativas económicas qué tipo de ordenamiento territorial etcétera y finalmente brindar facilidades logísticas para que las autoridades comunales puedan asistir a las reuniones en las que se elaboran los planes de desarrollo local o regional y dar sus aportes y que este de pese aportes en reglamentarías de gobiernas hasta aquí con las propuestas gracias muchas gracias Ciro hay un poquito de más de tiempo había cuenta lo que teníamos en la primera intervención donde tuviste esos problemas pero me parecía importante que lograras hacer ya el planteamiento general lo cierto es que aquí se demuestra que uno pueden haber resquicios pueden haber fisuras dentro del marco legal creo que hay elementos que están allí mencionados que como tú bien lo dices hace falta desarrollar claramente pueden ser unas oportunidades de diálogo entre los sectores ambientales sociales culturales y la infraestructura hay un diálogo planteado y digamos lo que podría ser una oportunidad importantísima entre otras cosas para empezar a discutir sobre el costo beneficio de generar estos procesos de intervención previos a la generación de pasivos ambientales y sociales que a su vez se vuelven en costos de implementación de cualquier tipo de proyectos visto desde la lógica económica y por el otro lado para las comunidades también plantear unos escenarios de negociación bien diferentes y propositivos en función de que hay medidas también de compensación y mitigación que podrían ser viables a unos costos infinitamente menores si se hacen en etapas previas creo que podríamos si te parece Paola continuar con la siguiente pregunta ya específicamente para ti y es adentrarnos pues en la conversación específica sobre el tema de los estudios de impacto ambiental porque crees que hay algunas visiones que señalarían que los estudios de impacto ambiental yo por lo menos lo comparto cierto que no logran identificar o predecir los verdaderos o los totales impactos que habrían sobre las culturas amazónicas gracias Rodrigo bueno si hay muchas definitivamente hay muchas cosas digamos de la que podemos hablar en relación con este tema de los estudios de impacto ambiental la primera consideración es que a ver si la infraestructura no va de la mano con una planificación del desarrollo no cierto con los diferentes aspectos que esto implica las infraestructuras probablemente no sean digamos los proyectos no sean tan exitosos no hay un tema ahí efectivamente de costo-beneficio proyectos que se quedan trancados etc y los estudios de impacto ambiental son en realidad una herramienta para en una determinada etapa no cierto del siglo del proyecto para que se entre ya con una con una mirada más atenta más fina hacia las poblaciones locales que están en las áreas de influencia directa en directa pero ahí tenemos un conjunto de problemas diría yo el primero es que los impactos sociales como tales no están identificados así como impactos sociales específicamente en los estudios de impacto ambiental digamos la concepción del estudio de impacto ambiental si bien es cierto que recoge información social pero el tema mayor mayoritario es el tema ambiental ¿no es cierto? y lo residual digamos en la parte social ¿no? y esto es bien complicado bien complicado digamos de manejarlo en el ámbito ya de un ciclo de proyectos de un proyecto que se va a convertir en una en una realidad ¿no? y entonces digamos ahí tenemos tenemos una dificultad otra dificultad muy grande es probablemente como a ver ¿cuáles son los impactos sociales y en algún caso también ambientales y ambientales y sociales que digamos ¿cuáles son los más importantes? ¿no es cierto? lo que realmente queda ¿no? para los impactos sociales lo que realmente quedan son muchas veces territorios fragmentados ¿no es cierto? quedan territorios con zonas expuestas a procesos de colonización pero básicamente es el cambio de uso de suelo digamos lo que ocurre en mediano y largo plazo digámoslo así ¿no es cierto? como debe ser ¿no? pero este cambio de uso de suelo utilizando esta categoría digamos más ambiental de las ciencias en realidad significa que la población ha cambiado sus estructuras ¿no es cierto? que la población ha cambiado su tipo de trabajo ¿no es cierto? ha cambiado su ocupación ha cambiado la manera como utiliza los recursos naturales etcétera entonces tenemos ahí lo que se llama obviamente el desarrollo inducido que es un desarrollo absolutamente desordenado ¿no es cierto? sin un norte sin una visión clara y tampoco hay beneficios duraderos ¿no? porque si en un espacio donde tú tienes un bosque en pie y tienes una manera de vivir armónica y menos armónica con muchas amenazas etcétera pero tienes ese espacio ahí y le pones una carretera claro, tú puedes pensar el impacto directo no es muy grande ¿no es cierto? lo resuelves ¿no? el impacto directo lo puedes resolver lo manejas pero los impactos indirectos de medida y largo plazo esos de ahí se quedan solos ¿no es cierto? con en fin las comunidades que están ahí que viven en estos espacios y que en fin tienen que arreglársela de alguna manera ¿no es cierto? entonces yo creo que es un tema digamos es un tema que sí conceptual ¿no es cierto? por cómo se están viendo por cómo consideramos los impactos sociales hay un tema por el cual digamos pensamos que la carretera o varios proyectos de infraestructura nos traen el desarrollo solitos y esto no es cierto ¿no? lo que mencionaba Ciro del ciclo del proyecto sí tenemos que utilizar diferentes mecanismos como para conocer mejor a quienes tenemos en estos espacios en este territorio cuáles son las actividades etcétera evaluación ambiental estratégica sí porque no ¿no es cierto? evaluaciones de otra naturaleza también ambientales sociales muy bien ¿no? pero todo esto tiene que ir acompañado de planes de desarrollo específicos ¿no es cierto? por ejemplo si ponemos un carreterón tipo laquitos Saramiriza deberíamos preguntarnos ¿no es cierto? ¿cómo será ese espacio cómo se va a reconfigurar ese espacio con la presencia de la carretera ¿no es cierto? y no solamente pensar en lo que es la facilidad digamos que se puede dar a la comunidad de locales para que puedan acceder de un punto a otro ¿no? son temas bastante complejos y el tema de las herramientas también yo creo que ya los estudios de empata ambiental por lo menos los de proyectos grandes están utilizando cada vez mejores herramientas para recoger efectivamente no solo la percepción sino también la forma de vida de la población como usan los recursos naturales etcétera se utilizan herramientas desde fichas etnográficas desde los TEPs los famosos talleres rurales participativos en fin se hacen hasta una suerte de grupos focales etcétera o sea digamos tenemos un bagaje ¿no es cierto? de herramientas que ya está más o menos consolidado pero ahí tenemos problemas uno en la aplicación ¿no es cierto? de esas herramientas una ficha etnográfica en un pueblo yo no puedo aplicarla en mediodía ¿no es cierto? o sea tengo que tomar un poquito más de molestia ¿no es cierto? de tiempo y permanecer ahí y complementar o sea hacer una ficha etnográfica son palabras mayores ¿no? pero más allá de eso la información que se recoge esa información queda a veces como una información anecdótica ¿no es cierto? porque se visten así porque qué sé yo esta es la vestimenta que utilizan esta es la comida principal todo esto muy bien o sea es una caracterización de una cultura de acuerdo pero eso no es suficiente ¿no? o sea necesitamos aprender a analizar necesitamos aprender a hacer mejores preguntas también ¿no es cierto? o sea una de las preguntas más importantes creo yo en los aspectos sociales es si es que hay una posible conflictividad o conflicto de intereses entre el proyecto y la población local por ejemplo y esto hay que ponerlo sobre la mesa esto hay que discutir ¿no es cierto? y ahora en ese momento el espacio para discutir esto son los estudios de impacto mental ¿no es cierto? en fin son muy carentes todavía ¿no es cierto? porque no como le digo podemos recoger buena información y después de repente no sabemos interpretarla el último problema que vemos que es un problema importantísimo es cómo entra esta información de impactos sociales en la jerarquía de mitigación ¿no es cierto? o sea cuánto trabajo ¿no es cierto? o qué tantas limitaciones podemos tener cuando tenemos que encajar este tipo de información ¿no es cierto? en la jerarquía de mitigación entonces ahí con la falta de interpretación la falta de capacidad en algunos casos de recoger buena información en campo etcétera a veces a veces tenemos proyectos en los cuales de verdad como el caso de la hidrovia amazónica ¿no es cierto? nos encontramos con situaciones de lo más curiosas ¿no es cierto? cuando leemos por ejemplo la calificación que le dan a los impactos por ejemplo el tema de pesca lo consideran un impacto leve en algunas zonas y en otras zonas un impacto moderado ¿no es cierto? cuando probablemente si tienes un tráfico o tienes una draga durante 3-4 meses trabajando ahí los peces van entonces digamos un poco ¿no? y esta interpretación del impacto ¿de dónde nace? ¿no es cierto? ¿quién la hace? ¿la hace la persona que te está informando en la comunidad donde se va a dar este impacto directo ¿no es cierto? o tú lo estás transformando según tu propia forma de ver el mundo entonces dices bueno si no hay pesca no importa hacemos acuicultura ¿no es cierto? o le daremos para que hagan arroz pero no es claro y lo que pasa es que esto es lo que se ha ido haciendo ¿no es cierto? siempre se ha ido acomodando el entorno a un proyecto ¿no es cierto? o a las distorsiones que un proyecto puede generar ¿no? entonces sí y ahí termino ¿no? nosotros estamos haciendo muchas en fin mucho esfuerzo también para generar información pero también para generar herramientas concretas que nos puedan permitir tener un mejor acercamiento a poder calificar cuáles son los impactos de la infraestructura en los sistemas culturales diversos digamos ¿no? o sea a los otros ¿no? a los Cucama a los Chipivo a los en fin a todas las poblaciones indígenas que tenemos en el Perú ¿no? y con eso termino gracias muchas gracias Paola aquí se empieza a mover de manera poderosa el chat con las preguntas con las presentaciones que ustedes están haciendo y eso empieza a nutrir de manera muy importante lo que ha sido esta discusión yo quiero ir resaltando algunos temas que me parece van a ser importantes para esta fase final ya del webinar ¿cierto? antes de entrar con Evelyn y es Paola ha señalado temas que para mí son críticos en esta en esta conversación uno ¿cómo así que seguimos hablando de estudios de impacto ambiental y lo marginal sigue siendo lo social? o sea llevamos 40 años discutiendo sobre si es vamos a seguir con una herramienta tan limitada y tan subjetiva como lo acabas de señalar en tu última parte de la intervención o vamos a entrar definitivamente en una herramienta con una base legal y metodológica objetiva sistemática que además nos permite abordar con la misma dimensión lo ambiental y lo social número uno número dos me parece que ha tocado un tema que también es crítico para todo el auditorio que lo acabamos de ver y es ¿cómo es posible que sigamos hablando solamente de la mención de impactos directos? perdón cuando en el mundo en la ciencia en las legislaciones de todos los países hoy por hoy evidentemente no nos quedamos mirando solamente los impactos directos miramos los impactos indirectos acumulativos y sinérecos ¿sí? y hoy por hoy cualquier proyecto decente necesariamente lo va a tener que hacer por una sencilla razón por el tema mismo de la sostenibilidad del proyecto porque es que si usted no lo incorpora pasa lo que acaba de mostrar Paola en la intervención del anterior cuando mostraba el estudio del BID perdón es que 160 de 200 proyectos con retrasos y con conflictos ¿sí? son el resultado de no incorporar impactos acumulativos ¿cuál es entonces ahí la pregunta que surge? oígame ¿y tenemos un marco legal para ello? no entonces habría que abrir y lo mostró Ciro digamoslo en su intervención cuando decía mire que aquí hay una fisura en donde podríamos empezar a abordar el tema de impactos acumulativos y sinérecos y por el otro lado también el tema mismo me parece a mí que es central y viendo aquí las intervenciones del grupo en el chat es hablar directo sobre qué es lo que ocurre realmente con el impacto de infraestructura y dijiste claramente es que es un cambio en el uso del suelo eso es y el cambio en el uso del suelo implica de manera importante un cambio en la cultura muchas veces un cambio en quien ejerce ese dominio sobre ese uso del suelo entonces fíjense que el concepto fundamental al que estamos hablando aquí es un cambio de un socio ecosistema que a partir de un cambio del uso del suelo también genera otro tipo de patrones incluido el tema de los asentamientos que es algo en lo cual desde los estudios de impacto ambiental para remitirme a la pregunta no se está tocando adecuadamente dejo allí ese foconcito de digamoslo de ideas para nutrir esta interesante discusión que veo aquí en el chat antes de pasar a Evelyn para que también nos ponga más brazas en el fogón Evelyn para ti hay una pregunta específica y es ¿qué consideras que se necesita realizar desde la ciencia aterrizada a escenarios locales como nos mostraste ahorita para que se incorpore realmente en toma de decisiones y planificación de proyectos este tipo de escenarios o sea más allá más allá de las consideraciones legales ¿qué es lo que consideras que como ciencia se puede hacer para que esto se haga? Sí bueno como bien hablamos creo que hay una premisa bien importante que es que esta información técnica científica no se ha considerado lo suficiente para realmente planificar proyectos tales como los de infraestructura es decir la información que es bien poca de hecho la que existe pero aunque sea poca no se ha considerado lo suficiente para realmente considerar un planteamiento de proyectos con una pertinencia ambiental y también social entonces es necesario incluso que esas herramientas de generación de información científica sean también incluso de calidad porque lo que vemos por ejemplo en el caso de la hidrobía amazónica basado en el estudio de impacto ambiental es de que el mismo estudio era bastante limitado en sí mismo además como decía Paola bien en el tema social súper alejado de la realidad pero por otro lado también desde lo técnico había una serie de deficiencias que tampoco permitían realmente conocer la complejidad de los ríos de los ríos que como bien mencionaba se necesita realmente conocer a profundidad y no sólo por secciones como como se estaba considerando en el estudio de impacto ambiental sino realmente considerando la conectividad de los ríos es decir no sólo ciertas secciones sino realmente una comprensión más amplia ¿no? entonces desde las mismas herramientas es necesario también incorporar una visión más general y herramientas de mayor calidad por eso también hacía énfasis en lo que presentamos en el PPT de que realmente es necesario una línea de base ¿no? y por otro lado también forjar una vinculación más cercana entre la ciencia y el Estado ¿no? porque tampoco se ha considerado mucho el trabajar más articuladamente desde las universidades o desde los centros de investigación para realmente que que es lo ideal ¿no? que esa información sirva que no se quede solo en un libro sino que realmente sirva para hacer proyectos con una pertinencia ambiental y social por otro lado creo que también desde el mismo hacer a veces también como nos quedamos más en generar información pero a veces también es muy necesario e importante también plantear alternativas considerando justamente esta serie de conocimientos e información que también proponemos ¿no? porque claro también a veces es difícil o sea o es más sencillo simplemente decir esto no es lo mejor pero también que proponemos ¿no? entonces es también importante acompañar aquel desarrollo científico también de alternativas y propuestas de acorde a aquella pertinencia ambiental por otro lado también sería importante señalar que además tendría que haber una voluntad más política para considerar estos estudios ¿no? porque podemos de repente tener muchos esfuerzos en generar información en investigar y etcétera pero al final si realmente no hay una voluntad para considerarlos y aceptarlos pues al final esta información no va a servir más allá de un libro o un paper entonces también nosotros hemos encontrado otros caminos para incorporar o para vincular más la información técnica justamente desde la rama educativa ¿no? nosotros como universidad hemos apostado también por generar más lazos educativos con diferentes actores y es súper interesante también relacionarnos por ejemplo con universidades de la misma Amazonía ¿no? hemos hecho cosas bien interesantes y también incluso los mismos estudiantes de allá nos comentaban que ellos en su formación no habían no habían conocido el río o estas diferentes metodologías que nosotros compartíamos y a pesar de que ellos son viven al costado de los ríos y son universidades que también son de la Amazonía ¿no? entonces el también conocer cómo la educación misma que existe en las regiones amazónicas también está tampoco se está incorporando un poco esta visión más desde otras propuestas de la ciencia aterrizada a estos escenarios y tanto como con universidades y también como mencionaba antes también con niños el no sólo como compartir conocimientos duros y científicos que sólo ciertos actores los pueden interpretar sino también el expandir esta importancia de la conservación o del entendimiento de los ríos hacia diferentes actores y diferentes lenguajes para que también para también forjar una ciudadanía más informada y más consciente de los ecosistemas que tenemos y también realmente conocer las implicancias que podría tener proyectos que no están siendo planteados considerando las complejidades de los ecosistemas amazónicos incluso en eso mismo también experiencias de ciencia ciudadana y otros procesos más educativos también son súper importantes pero al menos esos aspectos más desde otros caminos que podemos encontrar desde la ciencia más desde la educación y forjando lazos más con otros actores creo que son unos actores que sirven mucho no sólo a corto plazo como de una disidencia más a corto plazo sino también a largo plazo como forjando más una cultura de información y de conocimiento de los diferentes ecosistemas amazónicos muchísimas muchísimas Evelyn ahí no no me puedo aguantar las ganas de 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 volver a señalarlo que o reseñar un poco esa última intervención que di en la que señalas cómo se está desperdiciando el potencial y el patrimonio que existe en términos de grupos locales de universidades regionales en la región amazónica por favor en donde no se está utilizando efectivamente ese patrimonio esa capacidad de generación de conocimiento y mucho menos una formación adecuada y apropiada para ir generando los espacios de transformación que se requieren a nivel de los proyectos regionales o sea eso es increíble número dos y no solamente te puedo asegurar es un patrimonio del Perú es increíble la distancia que existe hoy en día entre la toma de decisiones y la información que provee la academia en este caso supremamente evidente e inclusive con temas más sensibles como por ejemplo el tema de las herramientas de participación ciudadana y de generación de información yo creo que eso es un elemento que hay que poner allí porque no solamente se está perdiendo en tal sentido hay desconexión sino que eso evidentemente voy a decirlo de una manera está permitiendo que se tomen decisiones que no necesariamente corresponden con lo que la información académica y de ciencia podrían respaldar entonces hay ahí digamos una brecha enorme y me parece que eso es algo que se está retomando de manera muy importante en la discusión que hay quisiera entonces ahorita voy a pasar a hacer algunas de las preguntas que se han venido filtrando a lo largo del grupo unas van a ser específicas para algunos de nuestros panelistas otros van a ser abiertos para cualquiera de los tres que quieran responder hay un aspecto que se menciona aquí y es dirigida específicamente a Paola Naclarato dice por parte de Lorenzo Fernando Díaz dice ¿de qué manera la ejecución del proyecto hidrovía amazónica generaría una amenaza al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado? ¿cómo afectaría las zonas de pesca y comunidades indígenas? ¿crees que existe la necesidad de aplicar el principio de precaución? adelante Paola un minuto para cada pregunta por favor bueno yo en fin creo que en el caso del proyecto de la hidrovía amazónica el mayor impacto debería digamos sería probablemente el hecho de que haya presencia de dragas ¿no es cierto? no sabemos por cuánto tiempo ni en cuántos lugares pero esto sería todos los años y en algunos casos podría ser hasta dos veces al año y la presencia misma de las dragas y el trabajo del dragado sí pues generan impactos específicos en la calidad del agua en la turbidez en la turbidez perdón en fin hay una serie de cosas ahí que ocurren ¿no es cierto? y que no están no se han podido medir porque en realidad no es fácil medir ¿no es cierto? o sea es muy complicado medir cuál sería el impacto del proyecto sobre por ejemplo la biodiversidad la migración de los peces etcétera pero sobre las poblaciones ribereñas claro si disminuye el pescado por ejemplo que circula en el río si hay menos milcal o lo que fuera seguramente habrá problemas ¿no? o sea las personas digamos no van a tener esta facilidad ¿no es cierto? de tener el alimento realmente casi la puerta de su casa ¿no? el tema del principio precautorio yo no soy abogada ¿no es cierto? pero por lo que conozco de la legislación ambiental y de su aplicabilidad yo aplicaría yo como persona ¿no es cierto? si tuviera la posibilidad de decidir yo hubiera aplicado un principio precautorio desde el comienzo y hubiera evitado el proyecto ¿no es cierto? hubiera hecho otras cosas antes de pensar en el dragado por ejemplo ¿no? hay en fin la problemática del transporte federal en realidad en buena cuenta es una problemática de gestión de lo que ocurre en el río y la gestión no tiene por qué pasar necesariamente por el dragado ¿no es cierto? o sea yo puedo gestionar un espacio adecuando al río ¿no es cierto? lo que tengo que hacer lo que sean mis actividades ¿no? solamente una cosa bien anecdótica la embarcación de de Bajus ¿no es cierto? que distribuye cerveza y y y gaseosas ¿no es cierto? en toda la masonía no tienen ningún tipo de problema de navegación ¿no? y no que ellos sean especiales es que simplemente hicieron una embarcación más ancha ¿no es cierto? más que profunda ancha y tienen un sistema de navegación a bordo ¿no es cierto? y la embarcación en la nave entonces quiero decir hay cosas que podemos hacer y ahí tenemos propuestas muy concretas ¿no es cierto? que no la vamos a presentar aquí ni a discutirlas aquí porque sería muy largo pero digamos sí el proyecto de la hidrovía amazónica desde el primer momento como se diseñó el proyecto y todas las implicancias que tenía tan difíciles de cuantificar tan difíciles de entender seguramente hubiera sido mejor aplicar un principio precautorio para proteger justamente todos estos espacios la biodiversidad las comunidades indígenas y rebereñas y sus actividades propias eso es lo que quería mencionar gracias perfecto paola gracias una pregunta que se las se las hago a los tres que me parece también importante ponerlo en positivo y de repente tanto Evelyn como Ciro podrían ayudarnos en eso dado el trabajo que nos han mostrado reciente a nivel de territorio cierto y es ¿podrían ustedes referir alguna experiencia positiva o de buenas prácticas para la integración de las comunidades en la planificación política de iniciativas y proyectos? ¿quieres arrancar Ciro? gracias Rodrigo claro es una pregunta muy retadora porque incluso a veces se suele decir que el país el Perú tiene una de las mejores normativas comparada con otros países de la región en cuanto a consulta previa pero otra cosa es la implementación y hasta el propio Banco Mundial ha hecho cuestionamientos importantes a cómo se implementa este derecho y ha sugerido la necesidad de empoderar técnicamente y políticamente al Ministerio de Cultura para que lidere este proceso uno puede ver por ejemplo en proyectos como la hidrovía amazónica o el aeropuerto de Chinchero que es un proyecto no sé si tú lo conoces Rodrigo pero es muy todos los asistentes supongo que sí pero fue muy polémico en el país y uno ve los estudios de preinversión los estudios que en base a los cuales se determina la viabilidad y básicamente en el mejor de los casos lo que se hace es conversar con algunos líderes de comunidades unas reuniones de un par de horas y eso es todo ese es todo el levantamiento de información social que se hace ¿no? pese a que estamos en zonas con poblaciones tradicionales originarias que tienen derechos adquiridos entonces primero yo creo que la forma de hacerlo uno de los requisitos es que necesariamente se tiene que ir a campo y aunque esto pueda tomar un poco más de tiempo pueda requerir más personal eventualmente es necesario en el ejercicio que hicimos nosotros estuvimos cuatro o cinco días por comunidad probablemente eso no sea replicable para todo proyecto de inversión pública pero podemos encontrar un punto medio en el cual podamos llegar a las localidades y estar al menos el tiempo suficiente para expresar cuáles las propuestas y recoger las alternativas que ellos nos dan yo creo que si se comparten los trabajos que están haciendo distintas organizaciones de sociedad civil pero principalmente los aportes que dan y eso a veces nos olvidamos o sobre todo el gobierno los aportes a las propuestas de las organizaciones indígenas ahí es un buen comienzo la PCM ha tratado de hacer eso y a inicios de este año presentó un plan de brechas para zonas afectadas por la contaminación petrolera en Loreto conceptualmente ellos entienden que el estado se tiene que acercar de forma distinta y tiene que planificar de forma distinta porque son realidades culturales y geográficas distintas a la costa o a la selva pero finalmente se sigue basando en las brechas de infraestructura que son limitantes que están pensadas para todo el país sin distinguir territorios o culturas por lo menos eso conceptual de planificar distinto puede ser un punto de partida para enriquecer ese trabajo que se ha hecho no perderlo y caminar sobre eso enriquecerlo entiendo que por lo menos buscan que el sistema de inversión pública adopte alguna de las recomendaciones y crea una suerte de sistema paralelo digamos para el desarrollo de proyectos en la Amazonía entonces creo que eso hay que enriquecerlo todas las organizaciones que estamos aquí y las organizaciones indígenas sobre todo aportar a eso para que eso finalmente se traduzca en enfoques interculturales en una visión de desarrollo de gestión del territorio y enfoques de género entre otros perfecto Ciro Evelyn ¿quieres adicionar algún tema aquí al respecto? Sí considerando más la variable ambiental justo pensaba en iniciativas como la que ahora desde hace un tiempo está emprendiendo la autoridad regional ambiental de Loreto desde la dirección de ordenamiento territorial y datos espaciales donde están haciendo un esfuerzo por hacer un mapeo y claro una herramienta de zonificación de territorio justamente con esa lógica del poder mapear e identificar los diversos usos desde tanto de ríos y de suelos para en base a esa herramienta también poder plantear proyectos con una pérdida más ambiental y también desde una visión sostenible entonces existen también como algunas iniciativas y esfuerzos por justamente dar la vuelta a estas lógicas desde las estructuras que hablábamos anteriormente de cómo se estructuran los proyectos que más bien los estudios vienen después en vez de partir de estudios para más bien a partir de ahí identificar dónde sería mejor plantear proyectos también con una finalidad de minimizar impactos etcétera entonces yo creo que sí hay el esfuerzo y hay ciertas iniciativas locales como la que comento de la autoridad regional ambiental de Loreto pero también como bien mencionábamos es importante que estas herramientas al final también realmente se incorporen y se utilicen ya no sólo desde una jurisdicción local sino que también se puedan realmente considerar desde la toma de decisiones más desde una decisión no sé central o nacional y realmente se puedan ver los frutos de este esfuerzo por realizar herramientas de disonificación Muchas gracias Evelyn antes de darles la última pregunta y hacer el cierre de este webinar y agradeciéndoles a todos sigue habiendo una participación de más de 120 personas luego de que estamos más de una hora y 40 minutos al aire lo cual es un éxito para todos los panelistas y para los organizadores de este evento quiero decir lo siguiente me parece y un poco lo que he visto en las experiencias por lo menos que a mí en lo personal institucionalmente he vivido también habría un elemento para adicionar lo que ustedes señalan y es que yo vería que es importante también cómo la sociedad civil organizada en este caso desde las organizaciones sociales locales las universidades y las ONGs que tienen una información poderosísima y muy cualificada podrían hacerse parte de los procesos ¿sí? podrían hacerse parte de los procesos ¿cierto? y buscar de qué manera poner esa información con un carácter legal y vinculante dentro de los estudios desarrollados por los ministerios respectivos en el caso de la construcción de obras de infraestructura me parece que como experiencia eso ha sido importante ha tenido éxitos muchas veces la banca multilateral también puede ser un camino para poder subir y posicionar información de alta calidad que sea contrastante como lo estaban señalando ustedes en decisiones de proyectos emblemáticos en los cuales se ve que efectivamente nada está ocurrido y como lo decía creo que Ciro también no todo proyecto tiene la oportunidad de tener tanta potencia pero probablemente no es solamente dejar nuestro cargado a los proyectos sino también hacer que la información y la capacidad de gestión de la sociedad civil equipare y balancee mucho mejor esta toma de decisiones una pregunta final entonces de un minuto para cada uno estoy aquí escogiendo hay algo que pareciera ser importante lo menciona Milagros Toala y es ¿cuáles creen que serán los impactos del decreto legislativo 15.00 sobre poblaciones indígenas la Amazonia y la estabilidad socioambiental en el futuro vinculándose por supuesto al tema que están tratando? ¿Ale mismo orden de presentaciones? Como quieran Ciro es libre no, no, no es libre el que quiera arrancar con el tema lo toca y si sigámoslo no es relevante pues igual también Ok, bueno ya acabé primero bueno por lo menos hay tres temas con este decreto que sí tiene impactos potenciales serios uno de ellos es que si uno ve cómo se van a realizar los trabajos de campo por ejemplo por parte de consultoras o contratistas si uno ve el detalle de los protocolos sanitarios que ha emitido los sectores en particular el sector transportes por ejemplo estos están enfocados más a proteger la salud de los trabajadores de las consultoras o de los contratistas pero no se preocupan en cómo estos trabajadores podrían contagiar a poblaciones aledañas a los proyectos ¿no? esto es un vacío tremendo y hasta el momento no se ha saldado otro tiene que ver con la participación ciudadana y en particular la consulta previa ¿no? la potencial virtualización de al menos partes de este proceso si es cierto que han habido declaraciones verbales de una ex ministra en que esto no se ha hecho de alguna manera pero sigue siendo un riesgo todavía ¿no? perdón ah el tiempo ok ok gracias por favor les rego a los asistentes mantener cerrados sus micrófonos estamos ya en la sesión de cierre pero es importante que para los panelistas puedan tener total silencio mientras están haciendo su intervención yo les recuerdo a todo el público por favor mantener sus micrófonos cerrados adelante Evelyn o Paola sí bueno sobre el tema del decreto del 1500 creo que lo más peligroso es algo que ya lo ha mencionado Ciro lo que es más peligroso es este intento digamos esta tentativa ¿no es cierto? de hacer obviamente todo mucho más rápido por lo tanto también el mecanismo de participación ciudadana todos ellos incluyendo la consulta previa que sean virtuales ¿no es cierto? y que además va a costar menos y etcétera debe haber miles de consideraciones ahí no atrás no solamente consideraciones en temas de salud ¿no? probablemente pero yo sí creo que ahí tenemos que tenemos que defender tenemos que defender el derecho de las poblaciones de mirarse cara a cara ¿no es cierto? de ver a los funcionarios del estado que van de ver a la cara a la consultora que va durante los procesos de participación ¿no es cierto? de ver al cenace o sea lo que quiero decir es que el contacto ¿no es cierto? la presencia en un espacio ¿no es cierto? de un grupo de personas es totalmente distinto a hacer una consulta previa por internet ¿no es cierto? es completamente distinto pero además bueno pareciera que nos estuviéramos olvidando que por ejemplo en una región como Loreto prácticamente casi el 100% de los hogares no tienen internet en casa por ejemplo ¿no? entonces digamos ¿cómo se gestionaría este mecanismo ¿no es cierto? de no sé qué sé yo ¿le pondrían internet en cada comunidad en el área de influencia directa se la colocan para ese momento para que participen o sea de verdad que es un poco o sea yo obviamente estoy totalmente de acuerdo con el tema de salud estoy totalmente de acuerdo con que no se puede entrar a campo que hay que evitar los movimientos en la medida de lo posible ¿no es cierto? pero en fin esta situación no es para siempre ¿no? y es posible y es posible que si si este decreto quedara así tal cual habrá alguna tentación de alguien ¿no es cierto? a hacerlo permanente ¿no? es posible miren los procesos de consulta previa son son muy caros si hablamos de la parte económica ¿no es cierto? o sea yo he estado en un espacio donde también tenía que ver el tema de cuánto cuesta hacer un proceso de consulta previa y es y es muy caro obviamente porque tienes un gran desplazamiento de personas a lugares remotos etcétera pero así es el Perú ¿no es cierto? así estamos así es nuestro territorio maravilloso además ¿no es cierto? pero es complejo entonces bueno tenemos que sí y abrir el bolsillo ¿no es cierto? y hacer que estos procesos participativos que son tan importantes deberían ser absolutamente relevantes ¿no es cierto? que no se conviertan en un Zoom ¿no es cierto? o en una llamada de teléfono o sea creo que ahí sí se estarían vulnerando derechos fundamentales digamos de la población indígena y no solamente indígena de la población de la ciudadanía en general ¿no? creo que sí hay que estar atentos hay que estar muy alerta evitar que esto se quede ¿no? que llegue el decreto y se quede para siempre ¿no es cierto? como disposición ese es el comentario que haría en ese momento gracias perfecto Paola muchas gracias Evelyn ¿quieres cerrar por favor? y sí para para complementar un poco creo que también lo principal ya lo mencionaron también Paola y Ciro pero claro no sé eso la consulta previa es uno de los muy pocos mecanismos de participación que se ejercen ese tipo de proyectos y totalmente de acuerdo con que la pertinencia de ejecutar herramientas virtuales más en contextos como este es bastante difícil ¿no? es bastante retadora recuerdo también que cuando cuando recién ocurrió la pandemia y se dijo que claro a nivel universitario las clases iban a ser virtuales también hubo un movimiento fuerte de los estudiantes de Iquitos manifestando de que para ellos en realidad no iba a ser sencillo pasar a una modalidad virtual porque tienen muchos problemas con el internet ¿no? y eso que es Iquitos entonces ellos mismos decían en verdad el estado central puede decir sí no se preocupen clases virtuales pero para nosotros que vivimos acá sabemos que realmente no no funciona ¿no? o sea puede funcionar por unos ratos luego viene la lluvia se va el internet entonces y estamos hablando de Iquitos entonces realmente considerar esto en contextos un poco más alejados del centro también es bien difícil ¿no? entonces yo creo también de que bueno las mismas organizaciones indígenas también ya han emitido opinión respecto a esto y es importante escucharlos ¿no? porque ellos mismos desde su misma experiencia y vivencias pueden decir claramente lo que significaría para ellos también optar y transitar a estos tipos de herramientas pero coincido también con las preocupaciones que menciona tanto Cira como Paola de que también se pueda extender estas medidas a largo plazo de lo cual definitivamente no es no es una mejor opción definitivamente Muchísimas gracias Evelyn y muchísimas gracias a todos los panelistas solo quisiera agregar alrededor de esta última pregunta que la hice digamos en la intención también de contarles que este tipo de iniciativas no son solamente en el Perú estas iniciativas se están dando en los diferentes países de la cuenca amazónica en general en varios países de Latinoamérica hace parte de toda esa gestión de los pools de los bufetes de abogados de las grandes empresas que hoy por hoy están viendo como además de una situación de emergencia económica que claramente se está dando también lo que ellos llaman hay una oportunidad una oportunidad asociada a que en esas condiciones los temas de virtualidad podrían ser una salida rápida y muy eficiente para ellos en función de darle celeridad al proceso de reactivación económica ese proceso digamos claramente ha sido rechazado en diferentes latitudes del hemisferio cierto porque obviamente va a pasar por encima de muchísimas consideraciones ambientales culturales sociales y políticas que serían de una importantísima de un importantísimo impacto negativo quiero entonces señalar al respecto que ese es un tema que muy seguramente va a seguir rondando porque no es una iniciativa aislada no es una iniciativa que no tenga mucha fuerza desde la perspectiva económica y será pues parte de lo que ustedes como bien lo acaban de señalar van a tener que seguir debatiendo hacia adelante no me queda sino darle las gracias terminamos con 115 participantes siendo las 5 y 50 de la tarde le doy las gracias a todos los organizadores los participantes y los panelistas por esta excelente tarde de introducción a lo que consideraría ser precisamente la punta de lanza de la inclusión de los criterios locales de participación de conocimiento local de ciencia y de una visión mucho más amplia respecto al tema de los impactos de los impactos acumulativos e indirectos que se deben tener para el estudio de los impactos de las grandes obras de infraestructura como la necesaria adecuación política y normativa y técnica en términos de los enfoques de intervención temprana que hoy por hoy no se aplica en los proyectos de infraestructura entonces un gran reto grandes presentaciones y nos veremos la próxima vez muchas gracias y buena tarde nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo